Bueno, pues seguimos la sala OSCO y ahora nos vienen cantantes de las grandes. Yo siempre he tenido pasión por Paloma San Basilio, representó una época, la sigue representando y si hubiera sido en América hubiera sido de las más grandes del mundo, porque además ha cantado de una forma excepcional. Y hoy aquí en Sevilla para los botones de oro. Sí, me van a dar el botón de oro y nácar y estoy muy contenta y muy feliz de estar en el gremio porque para mí todo lo que es el diseño, la ropa y todo eso, pues es muy importante. Es una forma de comunicarte con los demás, entonces me siento muy honrada con el premio. Tú eras una enamorada de Sevilla y te ha gustado siempre. Yo soy medio sevillana, yo me he criado aquí, de hecho me he criado aquí desde los seis meses hasta los ocho años, o sea que yo en Sevilla me siento como mi casa, la verdad es que me siento casi más sevillana que madrileña. ¿Qué proyecto tiene todavía Paloma y qué le queda por hacer en el mundo de la música? ¿Lleva gente, habla con gente? Pues ahora mismo la verdad es que estoy en una etapa así como tranquila, me estoy poco a poco distanciando, estoy escribiendo, publiqué una novela este año justamente en el mes de mayo y voy a hacer una gira en América con Raúl de Iblasio, con un pianista argentino muy importante y cositas sueltas, muy poquitas cosas. Y voy a disfrutar de mi hija y de mis nietos y de lo que no he disfrutado durante todos estos cuarenta años. Pues yo creo que si buscas de Paloma a San Basilio se asemeja mucho a esa canción de Rocío Jurado, de Pastor Imperio, no tiene edad. Ella no tiene edad porque siempre está joven. Muchísimas gracias, tengo la edad de todos los que me llevan viendo tantísimo tiempo. Pero es un orgullo y hemos disfrutado mucho con todos tus temas, hemos bailado contigo, nos hemos enamorado, hemos tenido nuestros niños. De todo, me alegro un montón de formar parte de la vida de tanta gente, de verdad, eso sí que es un privilegio. Bueno, te molestamos, Paloma. Muchísimas gracias por estar en Sevilla y por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias.